Miguel Peirano, economista y Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otros, estuvieron en Rosario y hablaron de diferentes temas, especialmente aquellos vinculados a la economía y a la actualidad. Por ejemplo, la devaluación progresiva que favorece al federalismo económico y también a las medidas económicas que debiera tomar nuestro país mirando la crisis que se vive en Brasil. Hasta la asociación empresaria llegaron referentes del ciolismo con el objetivo de comenzar a desarrollar, entre otras cosas, el federalismo económico que pregonan. Durante la conferencia, Miguel Peirano se refirió a la necesidad de gestionar con previsibilidad y versatilidad frente a las dificultades que presenta, por ejemplo, la reciente devaluación en Brasil. Argentina, en defensa de su interés productivo, lo que tiene que analizar es sector por sector las implicancias, tener las políticas diferenciales, hay medidas que son responsabilidad local y otras que implican una negociación específica con Brasil, sector por sector. Son realidades sectoriales distintas y no hay que tener la capacidad técnica y un marco político que hoy favorece la posibilidad de que el Mercosur funcione con acuerdos y reglas sectoriales que van a ser necesarias para atenuar los impactos de una evolución de la economía que estamos observando. Por su parte, Julián Domínguez habló sobre el próximo periodo presidencial, que llega cargado de nuevos desafíos. Los desafíos que la Argentina tiene por delante en un mundo que está cambiando, que Brasil pierde su capacidad de compra, que en los países de América Latina sucede lo mismo, lo que está pasando con China requiere centralmente mentes abiertas que puedan entender cómo la Argentina sostiene la competitividad de su producción, cómo repite, se inserta, como lo decía Peirano, en los mercados existentes y busca nuevos mercados. Esto necesita el esfuerzo de todo.